¿Qué es eso? ¿Ese hay mami? ¿Emily, Emily? ¿O Sofía? Oiga, que también está a cumpleaños Por eso está aquí esta bella rosa reina Por eso se la cojeron para escucharla ¿Sofía, Sofía? ¿Sofía? ¿Llamos a decir Sofía o Emily? ¿Sofía? ¿Sofía? ¿Emily, Emily y Sofía? ¡Mi compañía a mi se también! Porque el compañía de Yole y una historia Bueno, vamos, yo quiero bailar ¿En la clase? ¿En la clase? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, 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 happy birthday to Hasta el año de mí ¡Feliz! 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 ¡Feliz!